¿Tapé? ¿Tapé? Alberto, siufe, buen día. ¿Cómo le va? Picante, ¿no? Picante. Es que es Marte. Claro. Hoy no tiene límites. Uno viene inspirado, exactamente. No, pero vamos a poner límites porque al aire es distinto. Al aire no se puede decir otra cosa. ¿Cómo anda, chico? ¿Bien? Bien, Alberto, bienvenido. A ver, con varios temas para comentar. Uno es este tema de la AFIP, ¿no? De la desaparición de la AFIP, la creación de ARCA, de este... Le faltaría una G adelante, ¿no? Para que quede bien. No, no. Una G adelante en serio. Bueno, a ver, ¿cómo interpretamos esto? Porque se ha planteado el tema, por ahí, de lo salarial. Es cierto, la AFIP tiene salarios más altos que el resto porque tiene un fondo de jerarquización que se llama, que fue creado en el año 2001, que se compone del 0,75% de toda la recaudación y se distribuye entre 21.000 personas. Entonces, es cierto, tienen salarios arriba, ¿no es cierto? Arriba del resto, ¿sí? No quiere decir, porque claro, se da el ejemplo de la doctora Misraí, que es la jefa de la AFIP, no quiere decir que todos ganan 32 millones. Que también es cierto que ella gana 32 millones, ¿sí? Pero bueno, esto no quiere decir que todos los empleos ganen 32 millones. Se habló mucho de la cantidad de ñoqui que se ha utilizado políticamente, que entraron 3.100, se van a sacar 3.118 empleados, porque yo no sé si en la AFIP sobra tanta gente. Me parece que no. O sea, personalmente creo que no sobra tanta gente. Pero bueno, son números que se tiran. Ayer mismo decían, el ahorro va a ser de 6.400 millones de pesos. Si vos multiplicás 3.118 por 2 millones nada más, dice que el sueldo menor de un profesional en la AFIP está en 2.200.000 de bolsillos, ¿sí? Ponerle que lo multipliqué por 3. 3.000 personas que vas acá, por 3 millones, al mes esos 9.000 millones. ¿Qué cifra tiraba ayer Adorni al decir 6.400? No entendemos. ¿Será 6.400, qué, por quincena, no? No se entiende, ¿sí? Aparte, no puede, a ver, sacar 3.100 personas en serio, que el ahorro 6.400 millones, ¿para qué lo sacá? Pero bueno, estas son las cosas de estas noticias que se dan de una manera, que todos nos sumamos. ¿Qué cambia para el contribuyente? Nada. Esto hay que decirlo con toda claridad, ¿sí? Porque ya hay contribuyentes que dicen, ah, no pago la cuota mía de la moratoria, el plan. No cambia nada. Esta es una cuestión interna de la AFIP, digamos, ¿sí? ¿Por qué se hace? Y yo creo que están queriendo reestructurar. ¿Vos le podés bajar el sueldo? No. ¿Cómo se lo baja? Y bueno, si hace desaparecer la AFIP y crea un organismo nuevo, puede ser la manera. Por eso Macri decía, aerolínea argentina tiene que ir a la quiebra. Claro, es lo mejor, para hacer el ajuste es lo mejor, porque una empresa en quiebra, chao los derechos laborales, vos podés avanzar de esta manera, ¿sí? Entonces, contextualicemos un poquito esto. Ahora, ¿es la AFIP un dechado de virtudes? No. La verdad, no. Cumple con las tareas que tiene que cumplir y honestamente deja mucho que desear. A ver, le pongamos ejemplo a lo que quiero decir. Hemos visto que actuó políticamente. Perseguir gente, perseguir periodistas políticos. Cuando hubo, fue el tema de Lázaro Valle, hasta cerraron Bahía Blanca, ¿te acuerdas? La agencia Bahía Blanca de la AFIP. O sea, le dieron un plan de pago a medida, a Chicone, cuando fue el tema de Amado Vudú, a Olfan y todo. No nos olvidemos de esto. Ha sido usado políticamente, ha sido usado. Es un organismo eficiente, lo hemos hartado de decir, pesca en una pecera, ¿sí? Está ideal para ejecutar al mono tributista, que no ha pagado la cuota, para ver a ese chiquitaje, digamos. Pero después aparece Martín Insaurralde, 75 viajes entre años. La AFIP nunca se ha dado cuenta. O sea, ha llegado de casualidad. O sea, a ver, Walter Bento, el juez mendocino, ¿se acuerdan? Ha estado más tiempo en el aire que en tierra. Viene a nombre de la esposa y el hijo. Y han saltado de casualidad al final. La AFIP o mira por el costado o realmente no está para lo que tiene que estar. ¿Cuántas veces hemos hablado del narcotraficante? Es un paraíso, dice, venir a la Argentina, porque lavas plata con toda tranquilidad. Bueno, hay algo en la AFIP que no anda, muchachos. Esto creo que está claro. Ahora, ¿esto que están anunciando ahora lo va a hacer andar? No sé, porque estamos llenos de anuncios con improvisaciones, no sabemos a dónde vamos. O sea, lo que han hecho sí agregar es una grandísima confusión general. Nadie entiende bien qué es lo que está pasando. Los profesionales, los colegios profesionales están todos en alerta, preguntando, viendo qué pasa. Todos hablamos por arriba porque ninguno conocemos en profundidad. Se hacen anuncios, reitero, con cifras que todos repetimos como loro. Van a echar 3.118, se van a ahorrar 6.400 millones. Ustedes hoy lo van a escuchar de todo el mundo decir esto. Lo escucharon anoche. Ahora, los invito, pongan papel y lápiz y multipliquen. 3.118 por 3 millones. Y le va a dar casi 10.000 millones en un mes de sueldo de esta gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero todos repetimos lo mismo, como loro. Son anuncios que nos ponen a hablar de este tema. Hay que tamizar, hay que ver qué es lo que queda. Pero a la gente le digamos no cambia absolutamente nada. La AFIP merece ser recuadrada. ¿Puede haber una persona que gane 32 millones en la dirección? No. En este país, como están las cosas, no. ¿Puede haber directores que ganan 17 millones? Literalmente, no. Si vos sos CEO de Singenta, te creo. Si trabajás en Mercado Libre con Galperín, te creo. Pero en la actividad pública, no. Esto creo que está claro. ¿Cómo lo ajustás? Y me parece que lo que están haciendo ahora es ver la forma de cómo ajustarla. Desapareció la AFIP. El lugar que tu patrón no está más. Bueno, hasta si tengo que indemnizarte, arreglo en condiciones distintas porque no existe. Ahora, va a aparecer un organismo nuevo, va a tomar la misma gente. Es todo raro, es todo difícil de interpretar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Preparate ahora, AFA, ¿sí? Para tener toda la mirada encima porque no tenés las manos muy limpias como para que ve que va a transitar este conflicto que todo lo ganaste porque en una asamblea juntaste 44 voluntarios. Ya se habla de balance falso, ¿sí? Ya se habla de balance que no tiene ningún tipo de consistencia. A ver, han empezado a dar ejemplos de todo tipo, ¿no es cierto? O sea, han eliminado algunos créditos, mandándolo a quebranto, por 13.000 millones de pesos. En el balance no hay ni siquiera un informe, o sea, algo que diga el por qué, qué era, cómo vos das por perdido 13.000 millones sin ejecutar, sin hacer nada. Bueno, hay cuestiones de este tipo. Deducción de sueldos por 61.892 millones que no guardan ninguna relación con la nómina del año pasado y no hay incremento de personal ni de salario que justifiquen, pero son tres veces más. El año pasado, 19.830, ahora 61.892 millones, nadie sabe de qué. Fondos de flujo de manejo en efectivo, 83.965 millones, 18 veces más que el año anterior. Y bueno, prepárate porque yo creo que viene en este sentido una acción muy fuerte por parte del gobierno. Pero el otro tema es la eliminación de un beneficio impositivo. Acá hay que prestar atención. A ver, durante el gobierno, he sacado acá la fecha, digamos, el 2% se retiene de todos los ingresos que tienen los clubes. Esto fue de una decisión que se tomó en el año 2001, es un beneficio impositivo, donde con este 2% de la venta de entrada, la venta de publicidad, del cobro de la televisión, de la venta de jugadores, todo va a parar un fondo, y con eso se cumplía con las obligaciones tributarias de los clubes. Aportes, etcétera, etcétera. Porque es muy compleja la situación. Los jugadores tienen contratos, sus contratos tienen una prima, que no tiene nada que ver, el sueldo es de 2, pero la prima es de 28. O sea, tienen situaciones complicadas. Bueno, ¿qué hacían? Retenían y con eso cumplían. En la época de Mauricio Macri, 2019, ese 2% se subió al 7.25, con Sergio Massa pasó al 8. Bueno, esto es lo que ahora se deja de retener. Y van a tener que pasar los clubes a aportar, aporte y contribuciones. Es una bomba muy grande, muchachos. O sea, que puede poner a todos los clubes contra la pared. O sea, la pelea de Chiquitapia con Milley puede llevar a esto, a los clubes, a ponerlo contra la pared. Así que hay que mirarlo con mucha atención, cómo se reglamenta, qué se hace, qué es lo que pasa, porque esto puede ser muy complicado para todos los clubes. Ayer cenaron los cuatro gobernadores con el presidente Milley, en Olivo, Jalil, Jaldo, Sainz y Pazalacua. Me pareció honestamente un error. O sea, ir a cenar dándole algo parecido a los héroes, ya todos los títulos lo ponen así, parecido a lo que fueron con los 87 diputados, me parece un error. Que los cuatro gobernadores necesitaban reunirse, no tengo duda. Javier Milley necesita negociar cosas como presupuesto 20, 25, y hay un tema que es el tema de la caída de los DNU, que se lo están por voltear. La ley del 2006 de Cristina Fernández de Kirchner, que obligaba a tener el tratamiento en las dos cámaras para que un DNU pueda caerse, y eso hacía que en la vida se haya caído un DNU hasta ahora, bueno, ahora quiere modificarle la ley, entonces ya no va a tener que ser cuando necesitan las dos cámaras, va a cambiar este tema. Entonces esto le va a dar una debilidad muy grande al gobierno, se está tratando hoy en el Congreso y está intentando Javier Milley juntar voluntades para que no le volteen esta normativa. ¿Era necesario reunirse? Sí, necesitaba. ¿Pero por qué en esta manera, en este evento? ¿Por qué no se han reunido a las seis de la tarde en Casa Rosada, bajo otras circunstancias? Bueno, para mí personalmente me pareció un error, los expone completamente, el ánimo está muy caldeado en el ámbito universitario, me parece que los expone de mala manera, los gobernadores se equivocaron en este tema. La interna del PJ, Taqui Arde, ayer Yoma pidió una prórroga, ya muchos advierten, bueno, Cristina salió a exigir que revisen el cumplimiento de avales, de candidatos, evidentemente que debe haber desprolijidades, muchos empiezan a ver en esto una impugnación a la lista de Quintela. Yo lo escuchaba a Yoma ayer y dice, con razón, el justicidismo no ha hecho nunca la interna, no tenemos experiencia en este tema, no tenemos los padrones actualizados, ¿cuál es la logística? ¿Qué tienen preparado? ¿Cómo vamos a organizar? Tenemos tres millones de afiliados, ¿cómo van a organizar una interna en tan poco tiempo que nos den 30 días más? Bueno, está planteado la interna, hay una interna tremendamente grande, contra los avales, contra las candidaturas, no te extraña que haya una judicialización de esto y termine en un escándalo, lamentablemente. Las pruebas a aprender se llevan adelante el día jueves, en todos lados, en la provincia de Jujuy, que son 227 escuelas, en todo Jujuy.com, cuenta el detalle, más de 10.000 alumnos que van a rendir, tienen que llenar, aparte de las pruebas de matemática y lengua, tienen que llenar un formulario, dando algunas precisiones más respecto del aprendizaje, las condiciones, que va a ayudar a tomar decisiones, ¿no es cierto?, al Ministerio de Educación. También los directores tienen que llenar un formulario, no hay una prueba para ello, pero sí tienen que llenar un formulario que ayude, ¿no es cierto?, a la interpretación de todo lo que está pasando en la escuela, con el aprendizaje. Bueno, el día jueves, reitero, en todo el país, en Jujuy, más de 10.000 chicos van a estar en esto. Hoy en todo Jujuy.com hay una nota que tiene que ver con las obras en la ruta 34. ¿Qué va a pasar con esa ruta tan importante? Ayer les comentaba a ustedes que Pujaro tenía mucha bronca porque no le terminan de transferir la ruta para que la pueda hacer la provincia, la nación no te va a hacer nada. Entonces son rutas nacionales que la nación no las opera y tampoco las puede hacer vos y ahí están y rompe todos los camiones, rompe todo. Ayer contábamos esto. Bueno, en Jujuy tenemos la 34. Acá hay que dividir en tres. La ruta 34, Pampa Blanca, el cuarteadero, Vialidad Nacional, ya se la cedió a Vialidad Provincial, están trabajando en un relevamiento, la van a licitar, calculan que faltan desarrollar un 38% en total, lo va a hacer la provincia. Ahí hay algún acuerdo con nación, lo va a hacer la provincia. La ruta de la variante 1 y 2 de la 34, o sea, desde el aeropuerto a la salida a San Pedro y la que va derecho, ¿no es cierto?, para unirse con la 34, esa ruta estaba a cargo de una UTE con dos socios, uno de ellos quebró, tiene un problema jurídico muy grande. Esa no tiene casi nada hecho, se está tramitando con el Banco Mundial un financiamiento, ya se reunió el gobernador con el Banco Mundial, eso se podría rehacer de esta manera, digamos, dándole otro cariz totalmente distinto. Y la que va del cuarteadero al acceso a San Pedro, con la empresa Chediac, se está llevando a cabo, va avanzando, de a poco va avanzando, pero teóricamente sería la más, la más ordenadita como para que salga. Así que esto es lo que está pasando con las tres rutas, estas que son fundamentales, son muy importantes para nosotros. Eliminación de la exención impositiva a los medios, esto quiere decir que los diarios, las revistas, las publicaciones periódicas, las ediciones periódicas digitales pasan a estar grabadas con IVA. Es todo un tema. Dice el gobierno también, vuelvo a ponerlo entre comillas, que esto va a generar una recaudación de 264 mil millones de pesos, para que entendamos la importancia que tiene el ajuste que significa esto. Pero esto prepárate porque va a generar un... Vas a grabar todo, revista todo, prepárate porque esto va a generar una cuestión, digamos. Megatones, a ver, Musimundo apareció toda la mañana de ayer con On City, toda la cartelería On City. Son 200 sucursales que dice On City. 70 quedan como Musimundo. Musimundo, a ver, había una empresa que se llamaba Megatones, ¿ustedes recuerdan? Sí, por ahí va. Capaz que hay algunos carteles viejos que todavía están. Megatones es una fusión entre tres empresas, Megatones Electrónica de Santa Fe, Carza, una empresa de Chaco, de Resistencia, y Bazar Avenida Rafaela, que se juntaron de esto para decir, a ver, vamos a comprar lavarropa, no es lo mismo que compremos los tres juntos y podíamos competir con Garbarino y con Fravegas. O sea, han hecho una fusión en esto, entonces han trabajado un marketing unificado, han unificado un montón de gastos, han ahorrado mucho y se han hecho competitivos. Para eso salió Megatones y han salido a competir Megatones con Garbarino y Fravegas. Pero, ¿qué pasa? Dentro de esta fusión, Bazar Avenida de Rafaela quebró. Y esto rompió todo, por eso Megatones pasó a ser Musimundo. Bueno, ahora Musimundo pasa a ser On City. ¿Por qué? Bueno, es la pregunta que se la dejo a todos, vamos a ir enterándonos con el transcurso de los días, pero realmente no termino de entender bien el por qué. Y una última política, Milley con Cristina, ¿sí? Milley, el famoso cajón, Cristina que le dijo me querés ver muerta, Milley que le dijo no tenés capacidad ni para entender una metáfora, bueno, se cruzaron, se dijeron de todo de nuevo. La UCR que se fractura en diputados, dice que hay 10 o 13 diputados que se van, que pueden armar un bloque con Pichetto, un interbloque, mejor dicho, ¿no es cierto?, con el encuentro federal, el radicalismo que voy, que me quedo, que sé, la verdad, una novela de migré, parece, sinceramente. Yo me preguntaba, ¿no?, a la gente, a todos nosotros que no sabemos cómo hacer para llegar a fin de mes, ¿le interesa algo de esto? La política no ha aprendido nada de este tema realmente, a la gente le importa lo que está pasando con esto, las peleas, apareció un diputado, creo que es Linares, pide el juicio político de Milley por lo que ha dicho, ¿no?, nada, pero todo, Milley también sigue la misma, bueno, es una estrategia, las peleas, nos hace hablar de las peleas todo el día, pero la verdad, muchachos, nos tienen harto a todo, a nadie le importa esto, la gente no sabe cómo llegar a fin de mes, dejen de pelear, se dejen de joder, la verdad, están todo el día en esta compulsa que no le importa a nadie, un problema de ellos, y se están chochos, y se deben regordear leyendo las cosas, y Twitter, y la pelea con los famosos tipos estos que laburan ahí, que están todos a sueldo también, que son los nuevos ensobrados que existen, los famosos trolls que viven insultándose, y juegan a la política, la verdad, y no le interesa a nadie, hay demasiados problemas reales en el día a día para estar analizando esta estupidez, la verdad. 14 horas, la cita, mediodía antes te vemos, por supuesto. Va a venir, hoy va a venir el doctor Sergio Lelo Sánchez, vamos a hablar un poco de esta reforma que se ha hecho, ¿no es cierto?, en el Código Procesal Penal, ¿cómo está funcionando?, ahorita que te llegan todos los días sentencias, impresionante, ha cambiado mucho esto, bueno, hay una celeridad distinta, vamos a analizar esto, ¿a qué se debe este cambio?, ¿cómo está funcionando?, ¿qué ha pasado con las causas viejas?, tengo tenido que han quedado en una especie de residual, bueno, vamos a charlar de cómo está funcionando la justicia hoy, desde la óptica, por supuesto, del titular del Ministerio Público de la Acusación, que es una cuestión parcial también de la justicia, estamos viendo una parte, ¿no?, la parte que compete a él, digamos. Te vemos al mediodía, muchas gracias, nos vemos. En San Pedro, Libertador General San Martín, en San Salvador de Jujuy, escuchanos en el mismo dial, 107.1, o en todo el país, radiosityfm.com. Sincronización Internacional del Ministerio Público de Jujuy,